Soy Diego Aguiló, soy cotitular de Aguiló y Asociados, es una inmobiliaria y estudio de arquitectura que mi abuelo funda en 1959 y yo ya soy la tercera generación. Aparte de eso, soy el director de la carrera de corredor inmobiliario y martillero público en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y acá en la Corporación de Empresas de Inmobiliario de Rosario tengo la tarea de llevar adelante la vicepresidencia. El CEIR es no únicamente un grupo de empresarios que nos reunimos para beneficio de nuestras empresas. El CEIR se ha transformado en un grupo de amigos, de profesionales que aparte de compartir las situaciones que pasan en nuestras oficinas también, conservamos, hemos sabido crear una amistad personal que trasciende incluso a nuestras oficinas. Es decir, el CEIR es una familia, una gran familia. Ayudanos a ser más grande todavía esta familia. Vení, sumate porque juntos somos más.